Yo desde hace muchos años no veo porno, no me pajeo delante del PC Entonces, bueno, uno de los dotes que yo creo que me ha dado la vida es mi imaginación Y con mi imaginación en la cama tumbado es un lugar donde me siento seguro Después del éxito de esta sección con el afamado Jordi Wild, Jordi Salvaje Continuamos con este formato de las mentiras D en el que vamos a intentar pillar a la gente Diciendo explícitamente que pueden mentir o no en la respuesta de las preguntas Preguntas que vosotros habéis hecho en gran parte y otras yo también porque soy un poco hijoputa Hoy tenemos a Ibai Llanos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y nada, vi lo de Jordi Wild, está guapo Así que, bueno, parece fácil, ¿no? Héis sido muy cabrones, pero bueno, yo obviamente si vengo es porque pienso que lo podéis ser O sea, que no pasa nada Cuanta más creatividad tengas para mentir, mejor Genial, de puta madre Apunta el número de mentiras que haga, tú vas a decir, oye, he mentido tantas veces Puede que no mienta, ya veré, o sea, depende también un poco de lo que me preguntes Hay cosas que por contrato no podré decir, no te preguntas cuánto gano en Twitch Pues obviamente eso está jodido porque no creo que me baneen otra vez ¿Por qué te banearon? Porque comenté una noticia del país en la que un hombre se saltaba el confinamiento Y salía por la calle corriendo desnudo Y al parecer eso, pues bueno, va a contar las normas de Twitch Y yo no lo tenía muy claro, está todo solucionado y arreglado Pero bueno, me han baneado tres días en plan castiguito Y es lo que es, me tengo que cumplir Ha sido la Lola Flores de Twitch, ¿eh? De coger al más tocho que aprendan el resto Ah, sí, sí, ha sido como, bueno, a mí me mola todo ser el mismo barco Yo cumplo pena y no pasa nada Yo tengo que empezar por lo evidente En internet te llama Ibai, pero en algún momento habrás usado un Nick No, nunca he utilizado un Nick Lo máximo que he utilizado de Nick es el 95, que es la fecha donde yo nací He tenido poca creatividad y como es un hombre de cuatro letras me mola Que tiene cojones que tú y yo seamos del 95 Sí Porque realmente somos las personas más estropeadas de internet Claro, eso te voy a decir, pero si eres el viejo de los dos Porque... ¿Cada cuánto te lavas los dientes? Intento que a diario, la verdad Si no hago mucho streaming y se me va la cabeza y tal, intento que a diario Me encanta que el hecho de hacer streaming te quita de tus obligaciones higiénicas Cuando hago streaming estoy muy involucrado y hago muchas horas Entonces, claro, lo que es lavarme, ducharme y demás Sí que lo cumplo, limpiarme los dientes también Pero sí que siento que hay días que se me va la puta olla Y después de mi directo voy a otro Y el de tres veces al día después de comer no lo cumplo Lo de los condones de Reven era un montaje todo, ¿verdad? No, es real Yo entiendo que pasan cosas muy surrealistas que son difíciles de creer Sobre todo si no eres un público nuestro o te lo encuentras de casualidad Pero el tío era tan cerdo que tenía ahí los condones de hace bastantes meses De una chica que conoció Te lo juro, tío, tenía ahí los condones y los pañuelos Y además, lo mejor es que yo no lo sabía O sea, estaba en su habitación acompañándole en el streaming Me tumbé en su cama porque me tumbé, me apetecía Y en el hueco y eso Y te lo juro que fue tal cual O sea, pensé en subirlo no a redes sociales Pero dije, va, lo voy a subir A nuestro jefe le hizo gracia O sea, que bueno, ahí se quedó la cosa Todo bien ¿A qué edad perdiste la virginidad? Yo la virginidad la perdí a los 18 años 18 años o incluso 19 Fue bonito No me acuerdo exactamente Fue una experiencia un poco... Tampoco desagradable Fue... No fue para tanto, la verdad Seguí jugando al LOL Dije, follar no es para tanto Posición sexual favorita Una en la que esté cómodo, ¿no? Porque evidentemente por mis capacidades físicas Soy una persona que no tiene ni mucho aguante Ni mucha capacidad para hacer diferentes formas Realmente cualquiera que cumpla estas normas Sería la ideal, no hay una fija ¿Te gustan los oladitos? Bueno, nunca me he comido un culo Tampoco te diría que no Porque nunca sabes qué cosas vas a acabar haciendo en la vida Vale ¿Por qué razón molestarías a Jordan Para que te metiera 200 puntos en el primer cuarto? Probablemente rozándole O simplemente yendo al pabellón Ya sería una excusa suficiente Para molestarle Y que me metiera 200 puntos ¿Alguna vez te has acojonado? Porque mientras te hacía una paja ¿Has pensado que tenía el OBS encendido? Soy una persona súper prudente en ese sentido Siempre después de los directos Apago el ordenador Desde hace muchos años No me pajeo delante del PC Porque es una paranoia Que realmente tenía Hay varios streamers A los que les ha podido pasar Esto de... Que se les olvida Apagar streaming Que tiras de cerebro Sí, yo desde hace muchos años No veo porno No me pajeo delante del PC Entonces, bueno Uno de los dotes Que yo creo que me ha dado la vida Es mi imaginación Y con mi imaginación En la cama tumbado Es un lugar donde me siento seguro Hacerte una paja tumbado Es muy de Drácula, eh Bueno, yo ya te digo Que a veces por mi capacidad física Busco un lugar donde yo me encuentre cómodo Te lo digo en serio Yo busco un lugar donde me encuentre cómodo Y ahí estoy cómodo ¿Te ha multado a la policía? Que va Soy una persona bastante limpia En ese sentido O sea, no tengo carnet de conducir Por lo tanto, multas de conducción Ni de moto, coche, nada Me haré la calle Nunca me han pillado Y de hecho hace años Creo que ni se multaba Ahora sí que creo que han empezado a multar Hombre, yo tengo una en Fuengirola Estaba meando tranquilamente En el botellón Que se hacía en la Plaza Amarilla De repente se me acerca Una señora Me toca el hombro Y me dice Oye Y digo ¿No ves que estoy meando? Dice Sí, sí, sí Y me sacó la placa Y me dijo Buenas tardes ¿Y el hentai? Soy cero taku Cero de hentai Siempre me he criado mucho Con fútbol, baloncesto Oliver y Benji Doraemon Pero Shizuka Bueno, Shizuka Sí que es cierto Que de pequeño Podías sentir una ligera atracción ¿No? Novita era una persona Con la que te sentías Ciertamente identificada Pero un desgraciado Y Shizuka Decías Oye Si existiese la realidad Quizá te podía llegar a gustar Cuando eras pequeño Pero has pasado muchas horas También con Shizuka ¿Tienes novia? Sí ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? Llevo con mi novia Aproximadamente tres años Nunca ha sido algo Que haya sacado en redes sociales Ni tampoco a mi familia O sea Tampoco he sacado Ni a mi padre Ni a mi madre Ni a mi hermano Me ofrecieron Por ejemplo La posibilidad De que saliera en el documental Y bueno Solo salió mi abuelo Y por una cuestión De que querían ir al caserío ¿Alguna vez te has colado En algún sitio por ser Ibai? ¿Has tenido un trato de favor? Por ser Ibai Probablemente cada vez Me pase más Sí que siento que El rollito este De influencer De no pagar en los sitios y tal No me mola nada Sí que te voy a ser sincero Y sí que me mola Que en sitios que a lo mejor No deberías poder entrar O que a lo mejor No has avisado con suficiente tiempo Te digan Bueno venga Ya que te conozco Entra con tus colegas Pero una vez Dentro de lo que es el bar A mi me gusta pagar Y me gusta que la gente pague Si me invitan y sale de él No te voy a engañar De puta madre ¿Qué querés que te diga? Me invitas un reservado de 200 pavos Porque voy con Grefg Cojonudo Pero sí que es cierto Que a mí personalmente Me gusta pagar Y no me importa Siempre y cuando no eche a nadie O sea a mí no me voy a entrar A mis colegas Porque echen a otros 8 Digo tío me va a otro sitio ¿Qué me estás contando? Quiero que me digas El sitio más distópico En el que te han metido Que tú digas ¿Pero qué coño pinto yo aquí? Probablemente sea En la En el viaje que hice a París Para ver un partido de la NBA En zona vital Con Mbappé Con Icardi Con Neymar Estaba Javier Tebas Estaba Turiaz Estaba Michael Jordan Recuerdo aquel día Lo que pasa que no le vi Él estaba en un despacho Porque jugaba a su equipo Los Hornets Yo estaba además Con dos amigos míos Que son Barbie y Quentin Alguno que esté escuchando el vídeo Los conocerá Y eran muy raros Además es el típico sitio Con catering De él Toma no sé qué Bueno esta pregunta Se la hice a Jordi Pero yo que esto puede ser Meramente como un ejercicio científico ¿Tú alguna vez te has grabado follando? No en la vida Por una estadística simplemente atlética ¿Cuánto duras en el coito? Intento ser una persona cumplidora Y que la afición esté contenta Entre unos 15 y 20 minutos Yo creo que es una buena media Bueno Es una media de mitad de tabla Estoy cómodo en esa posición Tampoco quiero ser un Bayern de Múnich ¿Quién dirías? De internet El que más tiempo dura Y el que menos Del entorno influenciador Yo creo que hay una persona Que engaña bastante Que yo creo que es Muy activa sexualmente Porque puede ser un lobo Con piel de cordero Creo que es Vegetta777 Yo creo que es un follador nato Y además una persona Que disfruta Tanto de su físico Como del acto sexual Como incluso se regodea En lo bueno que es haciéndolo ¿Tú crees que follama Jordi Wilde o Vegetta? Es una buena pregunta El tema es que Jordi Wilde Es más picaflor ¿No? El trío 4, 5, 6, 7, 8, 10 Vegetta le veo más un hombre familiar Pero claro Dentro de la familia Un absoluto monstruo Cada vez que folla Se entera en Mediandorra El que menos No sé Quizá por un... Yo digo que gorgo Yo engaña mucho Es perfil Jordi NP En mi opinión Quizá Alexby Me lo vea así Timidillo y tal Cuéntame El mayor esperpento Que has visto En una fiesta Que haya ocasionado Realizado un influenciador Sin decir su nombre Yo veía uno Que yo creo que iba Ciertamente drogado Aquí entra más de 100 Ya, ya Bueno, sí Iba ciertamente drogado La verdad que ahora mismo Somos testigos casi todos Fue un youtuber Que bueno La verdad que ahora no sé Muy bien a qué se dedica Que me quería follar El torneo del Rubius No sé si lo recordarás El primero de 2018 La noche se empezó a alargar Y me cogía por la espalda Y me hacía el gesto De follarme por el culo Lo hacía con mucha fuerza Ah, ya sé quién es Ya sé quién es O sea, pero, pero, pero Si ese señor Ese señor es el máquina De YouTube Ese día intentó follarse A todo el mundo en el autobús O sea, o sea En ese autobús Pero no es Willyrex No, no, por supuesto Pero digo que en ese autobús Intentó follarse a todo el mundo Porque el Rubius también fue Fue casi follado Por ese ser humano Me hizo tres veces El gesto de follar por el culo Y me agarraba fuerte Y me preocupé Y dije Ey, bros Se te está yendo la pinza En plan Que no te conozco de nada Estamos de risas Saltamos Bad Bunny Pero Estás haciendo daño Esto es una cosa muy natural Y yo no te voy a juzgar Creo que nadie te va a juzgar Por esto Pero alguna vez te ha olido Los calzoncillos Muchas veces me he olido Los calzoncillos De hecho Asiduamente es algo Que realizo mucho Porque a veces me impacta El olor que pueden llegar a tener Tanto el olor a calzoncillos Usado Mío De otros Sí que tengo más rechazo Tanto el olor de culo Mío Es una cosa que a mí No me causa rechazo Creo que el next level De la pregunta es Otra vez repito Meramente científico Por salud Por decir A lo mejor estoy malo ¿Alguna vez has olido Tu propio semen? Sí Lo he hecho De pequeño Cuando estaba descubriendo mi cuerpo Yo creo que el ser humano Es un ser Que tiene que explorar Y que conocerse a sí mismo Y conocer Todo lo que nos da La madre de la naturaleza Pero por qué no me mientes Pero por qué no me mientes Es que me parece una maravilla Ya que he venido aquí Si no te digo que no vengo Ahora una pregunta Un poco más seria Eres una persona Que le cae bien a todo el mundo Al 90% de gente de internet Le cae bien Y eso genera Cierta responsabilidad ¿Tú tienes miedo A cagarla en algún momento Con la sobreexposición Que tienes todos los días? A ver Eso me lleva pasando Desde hace varios años Porque claro Yo trabajaba para una empresa Narrando partidos constantemente Y representando Un montón de marcas Y teniendo que comentar Un montón de equipos Y jugadores Yo he tenido muchas movidas Desde que estoy aquí O sea Tanto en mi trabajo Con jugadores y equipos Que se han ofendido Por comentarios Polémicas más recientes De gente que me ha hecho vídeos O ahora por ejemplo La mierda está del van de tweets Por una gilipollez O sea Yo he tenido mis más y mis menos He tenido muchas cagadas Una persona que se equivoca mucho Alguna vez tuiteando Alguna vez Ya te digo Con los propios directos De la LVP Esto claro Si no sigues mucho Los esports No te enterarás Obviamente no han sido cagadas A nivel de Me he emborrachado Y he matado a un viejo Pero sí que es cierto Que yo he tenido Mis momentos muy jodidos Mis momentos malos Y yo me he equivocado mucho Pero claro Intento aprender de los errores Cuando tienes cierta exposición al público Hay mucha gente Que simplemente se acerca Por interés Por querer ¿Cómo lleva esa mierda? Bueno Lo llevo fatal Yo soy una persona Que creo Esto ya te digo Yo creo que es algo Incluso egocéntrico Y que yo me monto en mis películas Creo que más o menos Sé leer bien a la gente Más o menos Lo que me dice mi experiencia Es egocéntrico Es la experiencia Yo con Vegetta creo que ha acertado Yo creo que también Pero bueno Es egocéntrico Yo sí que noto Que esto pasa constantemente Probablemente más del 80% De la gente que tenga a mi alrededor Si no fuera aquí Si fuese Ibai el electricista No me hablaría nadie A mí me ha llegado a hablar Gente de la infancia Con la que llevo 14 años sin hablar Con la que incluso He discutido Me he llevado mal A mí me suele pasar Que me siento más cómodo Con la gente que comparto La misma situación Yo me siento cómodo Con la gente que comparto La misma situación O con señores mayores Tipo Siro López ¿Sabes? En plan No sabes quién soy De puta madre Siro López Y con Reven Son mis amistades Por eso Acabaré probablemente Drogado Dentro de poco Probablemente me encontré En un arcen A las 7 de la mañana Cualquier día Exacto Diciendo Sánchez cabrón Abre Luis Vuitton Sánchez cabrón Abre Luis Vuitton ¿Esto es real este? No, no Pero lo digo por la maravilla Sánchez cabrón Abre Luis Vuitton Es la cacerolada ¿Eres de sangre o de carne? Yo soy de sangre Y de sangre calienta además Ahora entiendo por qué Tanto trabajo de cerebro Claro Yo cuando cree mi personaje Si que es cierto que Guste Lo que es un poco Los puntos de intelecto Y bueno En ese sentido estoy bien Tanto de intelecto Como de imaginación Realmente creo que No me has mentido En ninguna pregunta Yo no te he mentido En ninguna No me has mentido En ninguna Pero es de un cabrón O sea que realmente He ido cuchillo en alguna Pues esto ha sido maravilloso Ha estado guapo Ha sido un placer Tenerte aquí Ibai Igualmente Muy divertido Y animo a la gente Que vea el vídeo Y que se anime la peña De hecho Te iba a decir Que me des dos aportaciones La primera ¿Qué pregunta Para poner en un compromiso A alguien Quieres que le haga? Si se ha acercado A algún youtuber Por interés Aunque hayéndole mal Ha aguantado ese Me cae mal Porque está bien Estar con él Y ¿A quién te gustaría Ver aquí? Viendo si miente o no Me gustaría ver aquí Auronplay Pues nada Ibai Un placer enorme Te quiero un montón Y cuídate Igualmente tío Un abrazo Hasta luego Chao Pues hasta aquí Este nuevo capítulo De las mentiras de La semana que viene Vamos a descansar Y vamos a tener Un nuevo vídeo de anécdotas Pero esto no se para Así que abajo en los comentarios Di a quién quieres que invitemos Y las preguntas comprometidas Que quieres que le hagamos Y ya por último decirte Que mi programa con plays De televisión española Ya ha terminado O sea los cuatro capítulos Ya están publicados Educación, ciencia política Y ciberacoso Un programa muy bonito De tertulia Que te dejo en las anotaciones Estas Para que te lo veas Aquí en Youtube Y bueno ya por chapar Solo decirte que Cuando renovemos temporada En la caja de comentarios Te pido de qué quieres ver Los nuevos capítulos De La Madriguera Quiero que habléis de universidad De educación De filosofía De lo que sea Nosotros buscamos a los expertos Invitamos Y hablamos sobre eso Así que nada Un día más Te quiero un montón Dale like si te ha gustado Y tiramillas